Buenos días a toda la comunidad que me ve de la página. Ahorita estoy en un lugar donde la verdad tristeza... Les voy a contar la historia porque esto ya es cosa personal también. Yo tengo una abuelita por parte de familia mamá que la abuelita tiene sus casitas, tiene dos casas. Ella cayó en una enfermedad porque los hijos, por así decirlo, Orlando Gómez Reynoso, Esperanza Gómez Reynoso, Nieves Gómez Reynoso y Aurora Gómez Reynoso la recluyeron en un asilo de abuelitos para poderles arrendar y venderles las casitas a ella, estando viva, estando viva para que tengan el conocimiento. Mi abuelita tiene, hay veces, llegan sus cinco sentidos, mi abuelita llora diciendo de que la saquen, que ella quiere estar en su casa. La trajeron con mentiras. Y la trajeron con mentiras, exactamente. Hoy me entero de que yo estaba viniendo a traerle frutica, a compartir con ella. Me entero de que estos señores, porque yo no les voy a decir tíos, Orlando Gómez, Nieves Gómez, Aurora Gómez y Esperanza Gómez, prohibieron el acceso a ver a mi abuelita. Esto es gravísimo. Yo voy a ir a la fiscalía a poner la denuncia penal y tras de repeso voy a demandar acá al hogar geriátrico, porque se está prestando a acometer un ilícito. Esto es un ilícito. Dice la ley muy claramente, no se le puede negar el acceso a la familia y a la familia extensa. La familia extensa somos los nietos. Señores, yo les quiero dar este consejo. Tengan cuidado con sus hijos. La ambición rompe el saco. Mire, esta vez fue por parte de supuestamente mi familia, que yo la verdad la desconozco ya. Teniendo plata en el banco, mi abuelita teniendo casas y teniendo todo, se aprovechan de ella por su condición, que ella está enfermita y tras de repeso tiene sus cinco sentidos. Tener sus cinco sentidos significa que se aprovecharon de ella y la hicieron recaer en una enfermedad que se llama demencia senil, que es por momentáneas, por ratos. Pero entonces, señores, tengan mucho cuidado. El hijo a veces es el peor cuchillo del padre. Yo sí me acuerdo muy bien que mi abuelito antes de morir, Eduardo Gómez Reynoso, les dejó muy claro. A su mamá no la vayan a meter en un ancianato. Hasta cuando muera ella, se dividen todo lo que se quieran dividir, pero a ella no me la vayan a botar en un ancianato. Pues imagínense que miran de la botaron. Omar, hogar geriátrico puro amor. Acá botaron a mi abuelita. Y voy a hacer lo respetivo ante la fiscalía, porque ella tiene propiedades. Y los hijos, por tratar de no responder o por no estar pendiente de la mamá, la vinieron y la botaron en este lugar geriático. Que da tristeza, la botaron. Que no son, ya la verdad, yo los desconozco como familia. Orlando Gómez Reynoso, que él es un técnico en refrigeración, que le hace trabajos a las empresas y gana bueno. Y no tenga tiempo de cómo sostener a la mamá, que le dio la vida y le ha dado muchas cosas. Es más, ella, cuando está lúcida, dice que no lo puede creer que los hijos hayan hecho esto. Les dejo claro algo, tíos. Yo no soy ambicioso. O tíos, o señores. Yo no vengo a visitar a mi abuela para que me firme ni nada de eso, porque es que ustedes cometieron un error. Desde que ella cayó en depresión, está en demencia. Significa de que ella no le podía haber firmado nada a ustedes. Y es más, para hacerlo más equitativamente, voy a hablar con mis primos, por parte de mi tío Luis y Carmen, para que ellos también ingresen a la repartición de bienes. No es lo que ustedes quieran, ni como lo quieran. Ambiciosos. Si ustedes quisieron hacer las cosas así, nos vamos a ver en los tribunales. Yo no voy a pedir nada porque yo no tengo nada que ver. Pero si ustedes querían justicia, se la voy a hacer. Y votar a la abuelita acá es un delito penal. La abotarla acá para poder arrendar las casas. Ahorita vamos a las casas, Fanny, y le tomamos fotos que las tienen en renta y las tienen en venta. Entonces, con eso es más que suficiente para llevarlo ante la fiscalía y decirle que ella tenía sus recursos y sus casas para haberla abotado como un animalito, entre comillas, al parecer, acá en este hogar geriátrico. Les voy a dejar claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a denunciar a este hogar geriátrico y voy a denunciarlos a ellos mismos directamente. Al hogar geriátrico por prestarse a cometer un ilícito. Porque la ley clara lo deja que no se le puede negar el acceso a la familia extensa. No es lo que ellos quieran, es lo que diga la ley. Y si la señora Aurora y el señor Orlando Gómez y la señora Nieve Gómez y supuesta mamá que la verdad no sé para dónde está, porque la verdad yo la desconozco a ella. Desde que yo estaba enfermo me votó a mí diciendo que ella no tenía ninguna responsabilidad conmigo, que estuve a punto de morir de un tumor en la cabeza. Lo más triste es que, bueno, desconozca a un hijo. No vale huevo, pero desconocer la mamá que le dio la vida, eso sí es descaro. Y eso es una tristeza a mí la tremenda. Yo, Miguel Salamanca, me comprometo en denunciarlos a todos ellos. Y esto es para que aprendamos nosotros como comunidad. Ojo con sus hijos. Los hijos son a veces el peor cuchillo que ustedes tienen en su casa. Sus hijos no les deben, ustedes no les deben nada. Pero nada, nada, nada. Nada les debe, señores. Repartan eso, pero en muerte, escriban en muerte. Porque si no le pasa lo mismo que a la abuelita. Y si van a entrar en una enfermedad, los demás estén pendientes para cuando cargue con una demencia senil, no hacer lo que le hicieron a la abuelita Fanny. Y no es solamente eso. Yo te vi un tío que se llamaba Álvaro Gómez. Que no tenía hijos, para que se den de cuenta qué clase de familia tengo por parte de mamá. Mi tío nombró una albacea, estando con demencia senil. Un primo que se llamaba Óscar, Óscar Urquijo Gómez. Se aprovechó de la condición de él para que le firmara y pudiera sacar la pensión y dándole unas migajas a mi tío para que pudiera vivir. Y eso se paga en la vida. Yo iba a pedirle a Dios todas las noches que él también pague, igual que todos tienen que pagar. En la vida todo se debe pagar bajo las manos de Dios, la mano derecha de Dios. Y este señor se aprovechó tanto, pero tanto de mi tío, y cogieron esa casita y se la vendieron la casa de él. Se aprovecharon de la demencia senil para que le repartieran esa casa. Mi tío. Bueno, tío, no, eso es un señor. Orlando Gómez Reynoso, Esperanza Gómez Reynoso, Nieves Gómez Reynoso y Aurora Gómez Reynoso. Y la más aprovechada fue Aurora Gómez Reynoso. Cuando el tío sí estaba vuelto nada, que estaba enfermo, ahí sí me llamaban a mí para llevarlo. Y yo no sabía que tenía una albacea que se llamaba Óscar Urquijo Gómez, que el señor era que tenía que llevarlo, pero no le daba asco. Pero no le dio asco cuando pasó, al parecer o presuntamente, la póliza de vida que cobró a favor de él. Ahí sí no le dio asco. O cuando vendieron la casa de él, no le dio asco. Esa es la familia que uno hay veces merece, señor. Y no les quedó plata para... Y no les quedó plata de 80 millones que vendieron esa casa, no les quedó un peso para... ¿Para qué? Para... Que cuidaran a la abuelita. Para que cuidaran a la abuelita. Eso es una tristeza. Y mi tío Álvaro fue una buena persona. Les ayudó a todos antes de que muriera mi tío Álvaro. Fue una gran persona. Él tenía sus problemas, sí. Problemas de enfermedad y demás. Pero fue una gran persona. Y a lo último lo botaron también por allá en un ancianato. Allá lo dejaron botado para venderle la casa. Esto es una vergüenza, señor. Pero lo de la abuelita que sigue en vida, sí lo voy a luchar. Porque mi abuelita fue la que me crió estando yo pequeño. Fue la que me dio a mí, o la que me hizo a mí lo que soy. Y no voy a permitir que estos degenerados, entre comillas, se aprovechen de una persona que está en esa condición. La abuelita lo dijo muchas veces antes de caer en esa demencia senil. No me vayan a botar mi hijo llorando. No me vayan a botar en un ancianato. Así que, como quede, no me vayan a botar en un ancianato. Pero ya sé que la abuelita tiene un CDT, señores, familia Gómez Reynoso. Sé que tiene un CDT y lo tiene guardado en un banco. Ya todo eso lo dice investigación. Ojalá se llegue a perder ese dinero. Ojalá. Y se aprovechen de una persona en demencia senil. Ojalá. Ojalá y me van a conocer quién soy yo. Pero la justicia de Dios les va a aplicar con su mano derecha. Desgraciados y degenerados. Porque ustedes son unos desgraciados. Lo que le hicieron a la abuelita no tiene perdón. Y yo estaba callado porque estaba viendo a mi abuelita. Pero ahora que se metieron y que no me dejaron ingresar a verla. Ahora sí, desgraciados, voy en contra de ustedes. Feliz día a todos. Miren. Este hogar geriátrico. Mírenlo. Que no lleva ni un año, señores. Por el, por el, ¿qué? Por el numeral del NID. Tiene rayacero. No lleva ni un año. Está nuevo. Y metieron en un lugar geriátrico a la mamá en un lugar que hasta ahorita está empezando. Hasta ahorita está empezando. ¿Por qué? Por dinero. ¿Cuánto están pagando acá? Millón doscientos por la cuidada de la abuelita. Y teniendo buena plata la abuelita en un CDT. Y teniendo buena plata mi tío. Porque mi tío tiene empresa y gana buenos dineros. Mi tía Aurora tiene los hijos. Mi tía Aurora tiene un teniente, que diga un coronel del ejército y un mayor del ejército. ¿Será que no les alcanza el dinero para meter a la abuelita en un lugar digno? ¿Será que todos no tienen dinero? Mi mamá tiene tres. Familia Gómez, Gómez, que mi abuelito, menos mal que no está vivo. Porque si no lo matan de un infarto. Qué degenerados y qué desgraciados, se los dejo claro hoy. Voy a ir a mirar lo de las casas. Voy a tomarle foto todo eso para llevarlo a la Fiscalía General de la Nación. Dios los bendiga a todos. Feliz día.